Consejos para leer con sus niños pequeños. Siéntese cerca. Haga que sus niños se acurruquen a su lado, o bien, haga que se sienten en su regazo. Los niños que disfrutan leyendo con sus padres desean aprender a leer. Revise el libro previamente. Hable acerca del libro antes de leerlo con sus niños. Dígales quién escribió el libro y quién dibujó las ilustraciones. Lea despacio. Lea el libro despacio. Lo suficiente para que los niños hagan preguntas y entiendan lo que está pasando en el cuento. Señale las palabras. Señale las palabras al tiempo que las lee, para que los niños aprendan que las palabras tienen un significado. Señale los dibujos. Haga que los niños nombren los dibujos en el libro. Pregunte. Haga que los niños participen en la lectura preguntándoles cosas sobre el libro mientras usted lee. Permita que los niños pregunten. Es bueno que los niños pregunten y se emocionen con los cuentos. Use expresión en su voz. Use su voz para hacer que el libro sea más interesante y divertido. Enseñe nuevas palabras. Ayude a los niños a aprender nuevas palabras haciendo preguntas acerca de las ilustraciones y explicando el significado de las palabras que el niño no conoce. Relacione el cuento con la vida real. Converse con los niños sobre cosas en el libro que pueden ser similares a sus propias vidas. Revise el cuento. Hable con los niños sobre el cuento después de haberlo leído. Extienda la lectura. Después de leer un libro, haga con los niños una actividad divertida que tenga relación al cuento. Estudio. Seguimos. Si. Elegat. Tengo que buscar el cuento. Estudio. 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 Estudio.